No más sentadillas. 9 ejercicios para tener las pompis de tus sueños. El internet parece estar saturado con una enorme cantidad de artículos orientados a diferentes áreas del cuerpo. Sin embargo, la mayoría de ellos solo contienen información general sobre cómo entrenar los principales grupos musculares. Hoy queremos enfocar tu atención en moldear unos bellos glúteos. Las sentadillas son el mejor ejercicio para ese propósito, pero demostraremos que puedes hacer que tus glúteos se vean más redondos incluso sin esas sentadillas nefastas que ya han aburrido a todos hasta la muerte. Estos son los 9 ejercicios para tonificar que no tienen nada que ver con las sentadillas, pero que te ayudarán a formar las curvas que deseas. Aquí están algunos aspectos destacados del entrenamiento que ofrecemos. Zona de entrenamiento. Cualquier lugar que tenga una superficie sólida y plana, como el piso con un tapete de ejercicio. Zonas trabajadas. Los músculos de los glúteos. Duración de la rutina. Un entrenamiento completo incluye 9 ejercicios de 10 a 15 repeticiones cada uno. Frecuencia 3 veces por semana. El resultado. Unas posaderas tonificadas y levantadas. Cuerpo mejor alineado y un rendimiento atlético mejorado. Si esto te conviene, entonces probemos juntos una versión demo del entrenamiento. Número 9. Peso muerto con piernas rectas. Para este ejercicio necesitarás una barra o pesas libres. Así es como se hace. Párate con los pies separados a la altura de las caderas y distribuye uniformemente el peso en cada pie. Mantén la barra o las pesas en cada mano y mantén los brazos rectos. Aprieta los músculos de los glúteos. Dobla la cadera para bajar la parte superior del cuerpo. Empuja tus glúteos hacia atrás y mantén la espalda recta. La parte superior de tu cuerpo debería estar casi paralela al piso. Finalmente, apóyate firme en tus talones para pararte derecha. Repite 10 veces. El ejercicio de peso muerto básico se considera uno de los más eficientes para dar forma a tus glúteos. De hecho, obliga a muchos de tus músculos a trabajar simultáneamente. Número 8. Patada hacia atrás con la banda de resistencia. Las patadas hacia atrás son ejercicios de peso corporal dirigidos a los glúteos. Para este tipo exacto necesitarás una banda de resistencia. Para hacerlo correctamente, debes colocarte de rodillas en el piso. Envuelve la banda de resistencia alrededor de un pie y mantén el otro extremo debajo de la rodilla. Con el pie flexionado, los dedos de los pies apuntando hacia el suelo, extiende y levanta la pierna izquierda para que el pie esté más alto que los glúteos. Contrae tus abdominales mientras desplazas ligeramente tu peso hacia un lado, pero mantén firmes los glúteos. Jala cuidadosamente el pie hacia atrás. Repite este ejercicio 10 veces. Jala cuidadosamente el pie. Jala cuidadosamente el pie. Número 7. Fuente. Cuando se realiza correctamente ese ejercicio simple pero efectivo, te ayudará a sentir cómo trabajan los glúteos con el movimiento. Acuéstate sobre tu tapete y dobla las rodillas. Coloca los pies a la distancia de las caderas, pero cerca de tus glúteos. Apoyándote en tus talones, levanta tus caderas del tapete apretando tus glúteos en la parte superior. Haz una línea recta desde las rodillas hasta los hombros. Baja tus caderas hacia atrás sobre la colchoneta. Repite 10 veces. Número 6. Curva de músculos isquioterapia. Número 6. Curva de músculos isquioterapia. Isquiotibiales con pelota de estabilidad. Este es un ejercicio de la parte inferior de tu cuerpo que trabaja tus isquiotibiales, pantorrillas y glúteos. Puedes encontrar una pelota de estabilidad en cualquier gimnasio y usarla para este ejercicio. Acuéstate boca arriba sobre una colchoneta y coloca los pies encima de la pelota. Coloca tus piernas de tal manera que solo tus talones estén sobre la pelota. Levanta la cadera de la colchoneta manteniendo el peso en los homoplatos y los pies. Jala la pelota lo más cerca posible de ti misma doblando tus rodillas. Aprieta los músculos de tus glúteos. Pausa durante 2 segundos en esta posición. Regresa a tu posición inicial. Repite 10 veces. Número 5. Elevaciones laterales de la pierna. Los levantamientos laterales de la pierna son un buen entrenamiento de glúteos que puedes hacer en casa solo con tu peso corporal. Es muy fácil de realizar y la mayoría de nosotros conoce esta técnica de la escuela. Apóyate sobre las manos y las rodillas con las palmas de las manos sobre la colchoneta separadas al ancho de los hombros. Contrae tus abdominales, levanta y eleva lentamente una pierna hacia un lado hasta que esté en línea con la cadera. Sostén por varios segundos y regresa a la posición de inicio. Repite 10 veces con cada pierna. Recuerda no desplazar demasiado el peso hacia un lado y mantener la espalda plana. Número 4. Plancha con elevación de pierna. El siguiente ejercicio hará que los flexores de la cadera y la parte inferior de la espalda trabajen duro. Hazlo si eres principiante o como precalentamiento antes del entrenamiento principal. Comienza en una posición de plancha alta con los pies separados a la altura de las caderas. Levanta la pierna teniendo cuidado de no arquear la espalda y sostén todo el tiempo que puedas. Baja la pierna. Repite 10 veces con cada pierna. Cuando estés levantando las piernas, mantén la columna vertebral en una posición neutral. Además, mantén la cabeza alineada con tu cuello. Exhala y aprieta los glúteos al levantar la pierna. Número 3. Zancada inversa con mancuernas. Para este ejercicio necesitarás dos pesas. Para la posición de inicio, párate con el cuerpo erguido sosteniendo las pesas en las manos a los lados. Retrocede con una pierna y baja la parte superior de tu cuerpo doblando la rodilla y la cadera de la pierna de apoyo hasta que la rodilla de la pierna trasera esté casi en contacto con el piso. Asegúrate de mantener la espalda recta. Mantén el equilibrio y no mires hacia abajo. Asegúrate de mantener la espinilla frontal perpendicular al suelo. No permitas que tu rodilla vaya más allá de los dedos de sus pies. Empuja hacia arriba y regresa a la posición inicial. Repite 10 veces con cada pierna. La principal ventaja de la zancada inversa es que estás ejerciendo menos presión sobre las articulaciones de la rodilla. Número 2. Plancha inversa con levantamiento de cadera. Comienza en una posición de plancha invertida con la espalda hacia el piso. Coloca las manos debajo de los hombros con los dedos hacia adelante. Empuja tus pies en el piso enfocándote en bajar los talones. Manteniendo los brazos rectos, levanta las caderas del suelo y coloca tu cuerpo en una plancha invertida creando una línea recta desde el pecho hasta los pies. Baja de nuevo. Repite 10 veces. Involucra sus glúteos y músculos de la espalda para levantar las caderas. Los principales músculos específicos son los abdominales, la parte inferior de la espalda, los glúteos y tríceps. Número 1. Hidrante de incendios. Aquellos que hayan dominado todos los ejercicios mencionados anteriormente, pueden realizar el ejercicio de hidrante de incendios y sus variaciones avanzadas con una banda de resistencia. Es un ejercicio de articulación único que se centra en los músculos de los glúteos, así como en tu núcleo para estabilizar tu cuerpo. Apóyate sobre las manos y las rodillas con las palmas de las manos sobre la colchoneta separadas al ancho de los hombros. Esta es tu posición de inicio. Mantén tu espalda y cuello rectos y mira hacia adelante. Mantén tu rodilla derecha en un ángulo de 90 grados. Sosteniendo tu rodilla doblada, levanta una pierna hacia un lado hasta que tu muslo esté paralelo al piso. Mantén tu pelvis estable. Luego baja la pierna a la posición inicial. Repite. Para un desafío adicional, usa una banda de resistencia ligera alrededor de los tobillos. ¡Gracias! ¡Gracias! Recuerda que construir unos glúteos tonificados requiere tiempo y dedicación. Además, asegúrate de seguir una dieta saludable. ¿Te gustó el entrenamiento? ¿Qué otros ejercicios usas? Cuéntanos en los comentarios a continuación. Comparte este video con aquellos de tus amigos que sueñan con tener un trasero redondo y perfecto. Serán felices. Recuerda presionar el botón me gusta para mostrarnos tu aprecio. Todo lo que necesitas hacer para unirte a nosotros en el lado genial de la vida es suscribirte a nuestro canal.